Le vamos a dar la bienvenida, porque ya está lista. Marce Navarro, ¿cómo estás? Maletas armadas. Buenas tardes. Aló, ¿cómo les va? Hola. Hola, Marce. ¿Cómo nos trata el martes? Muy bien, muy bien. Con ganas de viajar, con ganas de que nos cuentes un poquito. Veo que vos también estás con pila. Sí, bueno, lo que les quiero contar, bueno, que esta semana casi todos los días vamos a hacer Argentina, en principio, porque, bueno, viste que por ahí quién te dice que por ahí se abren los vuelos, quién te dice que por ahí podemos llegar a viajar para el verano, y me parece que está bueno ir sabiendo los lugares, qué tipo de protocolos hay en cada lugar, bueno, y todo eso. Así que hoy los invito a ir a Bariloche con una mendocina, que es de San Carlos, y que hace dos años exactamente vivió, se fue a vivir para allá, porque, bueno, su amor la llevó para allá, lo trasladaron, y, bueno, ella tiene tres hijos, ella nos va a contar toda la historia también familiar, y allá está. Ella no está en el centro de Bariloche, ahora sí se fue por nosotros, ella vive más o menos a siete kilómetros, y, bueno, así que se fue al centro de Bariloche para mostrarnos todo. María Bordón, bienvenida a Mendoza, Vía Virtual, ¿cómo estás? Hola, Marce, hola, chicos del Piso, ¿cómo están? Hola, María, bienvenida. Envidiándote que estás en un lugar tan lindo. Gracias, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Está corriendo mucho viento, por eso. Ah, sí, ahí se nota. Tenía miedo de que no se escuche bien. Y ahí vamos a tener un temita con el viento, si seguís resguardada, porque si no se come el auricular. Ahora me cruzo a la otra casa, a la otra cuadra, y se va a ver menos. Ahí les muestro una imagen del lago de atrás, ¿la ven? Ahí en el fondo, ahí en el fondo se ve el Nahuel Guapi. 22 años hace que no voy a Bariloche. ¿22 años? 22 años. Debería haber cambiado. Es toda una confesión la que acabas de hacer. Y bueno, fue para mi viaje de egresados. Yo 10. Yo todavía no 10. Bueno, Mari, contanos un poquito, mostranos. Ahí te va a preguntar Marce también para que nos hables de tu historia. Ya arrancó por el lado amoroso, así que ya arrancó bien. Si querés te pedimos eso. Y si puede dar vuelta la cámara, si de paso vamos mirando, viendo un poquito el centro de Bariloche. Está. Estamos caminando por la calle Mitré, de Bariloche. Estamos a dos cuadras del centro cívico, ahora ya una cuadra y media. Este, ¿qué les cuento? Hace 28 años que estoy casada, que tengo tres chicos. Y estamos viviendo solitos acá, como de luna de miel en Bariloche. Porque los chicos se quedaron en mi casa. Hola. Uy, qué lindo. Luna de miel en Bariloche. Qué lindo. Qué lindo eso. Sí, hace... No, porque lo trasladaron a mi marido para acá. Y nos vinimos a probar el Bariloche como era, es hermoso. A ver, ¿conocen a alguien? ¿Conocen? Esta es la calle Mitré. Sí. Que estuvo como un año en reforma. Ajá. Que la levantaron tres veces. ¿Por qué la levantaron? La hacían, quedaba mal, o había algún problema, la volvían a desarmar y la volvían a armar. No. Mira, ya que estás ahí, Mirá, que estás ahí, que me parece, no sé si hay barcitos o qué hay, porque querías que nos mostraras, bueno, Bariloche es un lugar donde no solamente van los argentinos, los argentinos, sino también turistas extranjeros, y la verdad que va mucho, mucha cantidad de visitantes por año. Y queríamos saber qué ha pasado ahora, qué ha pasado con los bares, qué ha pasado con los comercios, y qué se espera para el verano. Bien. Te cuento. Los bares están, bueno, lo que pasa es que los bares están para las otras cuadras. Estuve preguntando qué expectativas tenían. Hasta ahora no han trabajado absolutamente casi nada, muy poco. Y ahora, a partir del 12 de octubre, hay novedades acá en Bariloche, porque se va a abrir un turismo interno, que permiten que vengan entre 500 y 1000 personas, a partir del 12 de octubre, para hacer una prueba de piloto, de cómo va a funcionar el turismo. Ahora, yo te quiero preguntar, Mari, porque sacando a los comerciantes, que por supuesto la están pasando pésimo, y están muy preocupados, y a los empleados de ellos, es para los vecinos un año histórico en Bariloche, es el primer año sin el bolonqui de los juniors, de las secundarias. ¿Cómo se vive? ¿Se los extraña un poco a ellos, o se vive bien sin ese bullicio un añito, nada más? Porque hay que pensar en el comercio. Es que exactamente es eso. La gente generalmente, el 80% de Bariloche trabaja de turismo, y el otro 20% trabaja de lo que produce el 80% que trabaja de turismo, o sea que ha perjudicado muchísimo. No sé si ven que casi todos los negocios están cerrados. Ay, sí. Tremendo, sí, 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 sí. Sí, mi pregunta, viste, va como vecina, pero es imposible disociarla de lo económico. No, sí, lo que pasa es que es eso, la gente prefiere el bullicio y trabajar, porque ha quedado mucha gente desocupada, muchísima gente desocupada. Te cuento, les muestro, ese bar de la esquina, ese negocio de la esquina, que se llama Cocodrilo, lo que es un negocio de 35 años, este de... de esta tierra, de este rojo. Entonces, es como muy deprimente ver, porque acá estamos en la puerta del centro cívico. Ay, mirá. Sí, ahora se las muestro, vamos yendo para ese lado. Y es muy, muy deprimente ver que ese local, que es tan tradicional de Bariloche, haya cerrado. De hecho, yo vine también con mi familia acá, y me duele muchísimo que haya cerrado. Las carpas de los artesanos, porque pasa que el turismo es todo, acá en Bariloche es casi todo. Claro. Acá están las puertas del centro cívico. A ver, ¿se ve? Sí, y allá el lago al final. Qué bonito el lago, ahí al lado de... Bueno... Sí, ahora por ese lado, así les muestro. Varias ciudades patagónicas que tienen eso, de ver la calle, los autos y de fondo, en este caso el lago, a veces hasta el mar. Marce, queremos escucharte, vos que nos has traído esta linda nota. Sí, no, bueno, preguntarle a ella, que como vemos que está previsto, digamos, para el verano, se vendría en principio todo más, no sé, porque la verdad que una reapertura parece muy difícil en muchas provincias, en Argentina en general. ¿Qué es lo que se dice de parte del gobierno de Río Negro, digamos, si se habla del verano, o si ya se está descartando la posibilidad de que ingresen turistas de otras provincias? Con respecto a eso, te cuento que el 12 también se habilitan dos líneas aéreas que empiecen a venir a Bariloche, así que yo creería que sí, que están con esa expectativa. Igual los casos de COVID han bajado muchísimo. Ayer se registraron nada más que 23 casos y 45 recuperados, o sea que están bajando muchísimo y están tratando de ver si se puede reactivar el turismo y ver si se puede poner en marcha esto. Porque la verdad que es muy duro ver esto. ¡Marce, mirá esa postal! No, es divino. Y le iba a preguntar a María si podemos caminar un poquito y ver el lago, recién veíamos un poquito del lago, pero si podemos encontrar un lugarcito para ver también el lago. ¡Ahí está! Por ahí cerquita. De acá se ve el lago y se ven las montañas. Hay que bajar escalones porque esto es en la altura, entonces hay que bajar escalones. Chicos, pregunten ustedes si lo quieren. ¡Qué bonito, María, lo que nos estás mostrando! La verdad que a mí me perdió la postal recién, pero entendemos perfectamente lo que nos decís de una ciudad que plenamente vive del turismo, porque claro, con tanta belleza no es para menos. Ojalá la prueba que van a hacer con visitantes salga lo mejor posible para que la gente ahí pueda volver a trabajar y seguir manteniendo la ciudad como está. Porque si económicamente se viene abajo todo lo lindo, también es difícil de mantenerlo. Es verdad, es verdad. Claro, es muy difícil ver la gente porque cada negocio, yo le comentaba a Marcela, que hay chocolaterías que tienen tres locales, ponele, y se ha quedado con uno. Claro. O sea, para mantener el local uno, y los otros dos lo cerraron. Voy bajando despacito mientras que les muestro los paisajes. No, el centro cívico es maravilloso. Es precioso. Y los precios, ¿cuántos están los precios? Yo fui hace bastante, fui como en el 2006, y la verdad que había muchos locales, por ejemplo, lugares de gastronomía del centro, que como van muchos extranjeros, el precio, digamos, estaba como a un nivel más para un turismo extranjero. Hoy, por ejemplo, ¿cuáles son los precios en el caso de gastronomía? Bueno, no sé si alojamiento está abierto o no. No, no, alojamiento no está abierto. Nada. Está todo cerrado. Sí, sí. Pienso que ahora, este fin de semana, ya se va a abrir para este turismo que viene. Y los precios, en lo que es comida, lo han tratado de mantener para poder vender, porque están trabajando con la gente de acá. O sea, están tratando de mantener los precios que ya tenían, aumentar lo mínimo posible para poder vender. Claro. Claro. Mari, te vamos a ir pidiendo que nos dejes tus palabras finales, que mandes besos. Sé que tenés a tus niños acá en Mendoza, así que ya por eso lo vas a querer. Pero antes te hago otra preguntita. ¿Cuándo crees que vas a venir a Mendoza a darte una vuelta, a mechar un poquito ahí Bariloche con tu lugar de origen, con tu casa? La verdad que... ¿Te escucho mucho el viento, chico? Sí. Sí, sí, sí. Por eso te decía. Sí, ahora sí. Mucho viento. ¿Se escucha mucho? Ahí he llegado hasta las palabras de Bariloche, no sé si se escucha. Ahí mejoró, ahí mejoró. Porque lo agarré, sí, está bien. Agarré el micrófono. Es que está corriendo mucho bien ahora. A ver, me voy a apurar un poquito. No, está difícil que vaya ahora porque, bueno, la empresa de mi marido tampoco le han dado el permiso, se han venido todas las acusaciones, todo. Así que por más que abran el turismo, no creo que podamos viajar por ahora. Bien, bien. Pero y por las quietas. Ahora el 14 es el cumpleaños de mi nieto Mateo y no vamos a poder ir su primer añito, así que bueno, pero es la vida. Eso sí es este año. ¿Ven que no hay nadie? No hay nadie, no hay nadie. No, no hay nadie. Nadie, nadie. Impresionante. ¿Están chiquiendo unas botas de agua encima? Ah, ya hay mucho viento, ¿no? ¿Se escucha mucho el viento? Bien, ahí. Sí, un poco. Ahí un poquito. Sí, sí, se escucha mucho. Bueno, María, toda la expectativa de que la situación ahí mejor, estamos viendo una postal prácticamente inédita de Bariloche, así vacía, nos ha pasado en los distintos lugares del mundo, ¿no, Marce, que hemos visitado? Sí, tal cual. En todos los lugares aparece esa postal. Así que bueno, ya tenemos que cerrar. María, si podés ponerte ante cámara, saludar a tus dos hijas. Una de ellas nos escribió hace un montón y dijo, mis papás se fueron a Bariloche, yo no entendía cómo se fueron y los dejaron y de pronto los hemos llamado como dos meses después y seguían allá. Así que bueno. Estaban de luna de miel sus papás a Romina, a Daniela y bueno, ¿a quién más querés saludar, María? Ya con esto cerramos. Sí, quiero saludar a Romi, a Fede, a Dani, a mi nietito Mateo, a Adrián, mi marido, a toda la familia, a mis amigos, a todos. Y en especial quiero saludar a mi hermana Nancy, a Jorge, a David y a Dayana que están pasando una situación muy difícil en este momento por mi sobrino. Así que estamos sufriendo a la distancia. Es difícil, es muy difícil, pero bueno, esperemos que se recupere. Es David el que está en este momento con una situación difícil. Bien, toda buena energía y la de tu familia, la de tu esposo en este caso, porque con él estás allá, llegan acá a Mendoza y te vamos a cambiar la cara, a ver si el sonidista tiene un feliz cumple por ahí para que María se lo dedique al nietito que va a cumplir un año y ya no va a poder estar. Gracias, tío. Ahí está, mirá. Listo, para Mateo. Te mandamos un beso grande para Mateo. Dale, dale. Es mi vida. Bueno, chau María. Cuídate mucho. Sí, espero. Gracias. María, desde Bariloche, luna de miel en la Patagonia con el marido. Mirá vos, qué bien, Marce. Linda historia, Marcelita. Y hermosa, ¿no? Marcebco, Marcebco. ¡Gracias!